Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz No te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sorprendir No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste concretamente en mi vida, no hay un momento en que no esté pensado en ti Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Oye, el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a ti Oye, el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a ti No puedo ver tu carita, no puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste concretamente en mi vida, no hay un momento en que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Oye, el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a ti Oye, el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a ti